Feliz día del pescador deportivo Ya preparé la caña y la carnada y los anzuelos Llevo algo fresquito, mi farolito y mi sombrero Y yo me voy cantando porque en mi vida hay felicidad Sucede amigos míos que nuevamente me voy a pescar El lunes me voy a pescar, el martes me voy a pescar El jueves me voy a pescar, me voy a pescar, me voy a pescar El viernes me voy a pescar, el fin de me voy a pescar Mi mujer me va a rascar y si lo hace Me voy a pescar Tengo que confesarles que por las noches casi no duermo De pensar en el río o en la laguna se me va el sueño Y amanezco cantando porque en mi vida hay felicidad Sucede amigos míos que nuevamente me voy a pescar El lunes me voy a pescar, el martes me voy a pescar El jueves me voy a pescar, me voy a pescar, me voy a pescar El viernes me voy a pescar, el fin de me voy a pescar Mi mujer me va a rascar y si lo hace Me voy a pescar El viernes me voy a pescar El jueves me voy a pescar El jueves me voy a pescar ¡Gracias!